Si tú me quisieras, un poquito de exigente, te juro, me conformo, yo tenía con un perdido, que no quería tan bonito, cariño. Y me aseguro que después me pedían de mi amor otro compromiso, que eres mi vida y yo me muero con tu cariño. Si tú me quisieras, un poquito de exigente, te juro, me conformo, yo tenía con tu cariño. Si tú me quisieras, un poquito de exigente, te juro, me conformo, yo tenía con tu cariño. Si tú me quisieras, un poquito de exigente, te juro, me conformo, yo tenía con tu cariño. Si tú me quisieras, un poquito de exigente, te juro, me conformo, yo tenía con tu cariño. Si tú me quisieras, un poquito de exigente, te juro, me conformo, yo tenía con tu cariño. Si tú me quisieras, un poquito de exigente, te juro, me conformo, yo tenía con tu cariño.